Uh, uh, uh Ahora que empiezo a ver la luz Porque la quieren apagar Que no les bastó tanto dolor O lo que quieren es que muera por amor Ay, no, ya, no No quieran más verme llorar Que no veía cuanto dolía Amar a quienes no me querían Ahora que encuentro tu compañía Que hay habladuría Si por amarte hice brujería Que te robe el alma Y que no es mía Que te devuelvan la razón ¿Quién pensaría? Que si te fuera ¿Quién más quería? No fue tu culpa Ni culpa mía Solo cuide de tu corazón No es brujería Música Y ahora te encuentro en tu compañía Y ahí habladuría, si por amarte hice brujería Que te robe el alma y que no es mía Que te devuelva la razón ¿Quién pensaría que se te fuera? ¿Quién más quería? No fue tu culpa ni culpa mía Solo cuide de tu corazón No es brujería No es brujería No es brujería No es brujería No es brujería